¿Qué te pasa cuando ves a Mika pelearse a esta fase? No, ninguna, nada, 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 porque sé cómo es el show, no pasa nada. Saliendo del show, hablando de algo más importante que fue el cumpleaños de tu hija y que vos y Nicole estén tan separados, tan mal en relación que ni ese momento nos puede venir. ¿Cómo están las cosas de Nicole? No, es que la situación es que yo festeje el cumpleaños con mi hija, con mi familia Mar del Plata y mi gente más cercana y después ella hizo el cumpleaños, el día de su cumpleaños con la gente de su entorno, como tiene que ser. Y la gente preguntó también, ¿no?, por el tema del bozal y demás. Sí, pero nada, ya está, es todo parte del pasado, de acá en adelante quiero que yo tranquilo con Mika, con mis hijas. ¿También te quedó manchada la boca todavía de los besos que te diste con Mika? Sí, está bien, no era lo que quería, pero bueno, lo que es el programa, lo que es Marcelo y demás, ya estaba ahí, así que bueno. Primer beso en público creo, ¿no? Primer chape así en televisión. No, pues sí, en televisión sí, sí, en televisión sí.